Estamos con Cristian Meloni, técnico de la Selección Argentina del Fútbol Sala. Parto un día para comenzar el sudamericano. Bueno Cristian, bienvenido a Uruguay. ¿Y qué expectativas, qué sentís en estas horas previas para volver a un torneo internacional con la Selección? Yo soy muy contento de volver a visitar Caís. Seguro que estoy muy contento con el trabajo que hicimos, que fue poco, pero ahora estoy más que feliz en el trabajo. Bueno, lo primero va a ser un torneo bastante enlibrado y va a estar la diferencia en los detalles, a priori. Conozco algunos equipos y si son competitivos, no vamos a ver como estamos, pero no va a ser un equipo muy competitivo. Como es todo lo demás. Vamos a ver cómo se desarrolla el torneo. Dijiste que no tuvieron el tiempo, quizás, deseado, ideal. ¿Cuánto fue lo que tuvieron? No, tuvimos 15, 16 entrenamientos, pero fueron muy buenos, muy productivos. Eso me daba esperanza. ¿Y por la fecha en que se juega el torneo tienen la posibilidad de contar con chicas del extranjero también? Sí, sí, sí. También hay más chicas del extranjero, pero bueno, hay dos chicas. Estoy muy contenta con ellas. Sí, hay ocho o nueve chicas jugando en el extranjero. Pero bueno, tenemos que empezar a darle difusión a esta rama del futsal. Creo que si se hace un buen proceso, nosotros podemos saltarnos a jugar como grandes equipos. Cualquier selección sudamericana, bien entrenada, creo que es muy competitiva. De hecho, en Sudamérica, la actividad física de la jugadora, supera obviamente la mayoría de las selecciones europeas. Más o menos en Sudamérica falta más trabajo en el sistema de entrenamiento, sistema táctico, también infraestructura, ¿no? Eso creo que la ventaja que tenemos con la parte técnica la perdemos en infraestructura sobre todo. Tú eres un técnico que dirigiste muchos años masculino, seguí dirigiendo con un estilo muy definido. Y también tú viste, estás teniendo tu experiencia en el femenino. ¿Se puede aplicar exactamente lo mismo que pretendés para ellos que para ellas? Sí, en los conceptos, en boca femenina, aplicando lo mismo que en varones, que no la suele salir campeona el año pasado, pero después se subió la actividad en el club, pero no por temas deportivos, sino por temas estructurales. Sí, planteamos eso. Yo creo que todo se puede racionar, pero sabiendo lo que uno tiene, hay que esperar más, saber el diagnóstico, hacer un diagnóstico del equipo que uno tiene, saber qué procesos de entrenamiento tienen, en la boca y boca femenina. Obviamente que los chicos que yo dirijo en boca, son chicos de hace muchos años que deben ser grande de alguna manera, y realmente tienen mucho más aceptado de lo que se juró, que nunca pretenden. Con el inicio, la verdad que estoy contento. La verdad que es lo que tiene que agregarle es la intensidad del juego, con algunos pasos de tránsito, y las chicas de acá que lo trabajan muy bien. Perfecto, bueno, la mejor de la suerte es hasta la próxima vez. Gracias.